Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos en Keynes, aquí está detrás mío. Ahora sí vinimos a comer este pollo frito que hace dos semanas, bueno, hace una semana y media, estaba cerrado por Pascua, lamentablemente, pero bueno, aquí está atrás nuestro y vamos a degustarlo, a ver si es cierto que está tan bueno y esa salsa está tan buena como lo dicen. ¡Vamos! Y bueno chicos, ya estamos aquí en la mesa, nos encontramos aquí con el buen Moyon, con Brian y con Denise, estamos comiendo aquí en Canes, en Keynes y pues nada chicos, les muestro un poco de lo que es mi comida, aquí están los chicos por cierto. Pues nada, esto es lo que pedimos, todos pedimos exactamente lo mismo, pedimos dos panes, un poquito de papas, lamentada salsa famosa y cuatro tenders de pollo con un poco de ketchup. Y esto es lo que nos vamos a comer ahorita, también hemos visto unos TikToks donde parten a la mitad lo que es el pan, agregan un poco de papas, agregan también pollo y le ponen un poco de la salsa para darle como un pequeño sándwich en ese momento, entonces vamos a intentarlo también. En ese momento nos va a ayudar nuestra amiga Denise para poder grabar esta parte. Ok, vamos a comenzar partiendo el pan a la mitad con este pequeño cuchillo que nos acaban de dar. Se parte fácilmente, esto no tiene mucha ciencia. Perfecto, ya tenemos el pan partidito y le vamos a agregar lo que es una embarrada de lo que es la salsa. Ok, lo embarramos un poquito. Ok, ahora que tenemos ya lo que es embarrados los panes con la salsa, vamos a ponerle un pequeño tender, un puñado de papas, le ponemos la otra pieza que se vea gordote. Lo embarramos en la salsa un poquito y pues le vamos a mordir. Está bueno, sabe como mayonesa con unas especias, no sé qué, pero el pan está muy rico. Las papas también tienen en su toque. Y aquí seguimos comiendo nuestro pan que la verdad está muy bueno, es un pequeño sándwich que puedes hacer, que no viene como tal en el menú, pero tú te lo armas con tu pequeño pan. En este caso omitimos lo que es la ensalada de col y pedimos otro pan para que estuviera mejor y tener dos panes, es decir, dos sándwiches. No sé si recuerdan que el video de antepasado fui a Popeyes, que es un lugar donde también venden pollo, y voy a hacer una pequeña comparativa levesísima. Realmente estos tenders están ricos, pero lo que me gustó más es que en Popeyes tienen más crujientes, ¿ok? Entonces vamos a darle ese punto a Popeyes, pero acá me gustó mucho el pan. El pan está muy curioso, muy chido, muy mantequilloso, y lo que es el aderezo que le da ese toque especial. Las papas regular zonas, me gustaron más las otras. Entonces vamos a darle los puntos para el otro. Y ya, yo creo que ese es suficiente, un punto negativo, positivo para los panes. Y bueno, nos vemos afuera. Y bueno chicos, ya estamos aquí afuera en Keynes. Este fue el video de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Ya pudimos venir al fin a este lugar, que tenía ya rato que quería venir, ya lo había visto en muchos lugares. En esta ocasión sí se pudo, no como la última vez que estaba cerrado, lamentablemente. Estaba muy rico, la verdad, simplemente que en Popeyes me gustó mucho más el pollo, estaba más crujiente. Pero bueno, nada más que decir, espero que nos veamos en el siguiente video. Ya regresando a México, por cierto. Nos vemos, a la próxima, chao.